La dirección de este puesto caminero, donde se ha dado aviso de un descubrimiento que ha hecho el personal de puesto del túnel que paró un vehículo que está estacionado ahora en estos momentos, estamos hablando de una Toyota Hilux en la cual viajaban dos masculinos, oriundos de la provincia de Córdoba los cuales habían manifestado que venían a la ciudad de Paraná, la casa de un ciudadano conocido en la capital entrerriana en este caso por vinculaciones con el narcotráfico, esto es lo que ha trascendido lo que se logró constatar es que llevaban su poder dinero en efectivo, joyas y también fármacos, en este caso pastillas por lo que se dio intervención a la fiscalía del doctor Alan Berry, quien ha dispuesto la intervención de la dirección de toxicología y en estos momentos como pueden observar, se encuentra la camioneta detenida aquí en el puesto los dos ciudadanos oriundos de Córdoba, en uno de los laterales, muy cerquita del puesto de control a la espera del procedimiento que, si bien formalmente se ha dado aviso que se tomó intervención por parte de la dirección de toxicología, no hemos observado movimiento de personal de toxicología en el lugar más temprano sí, estuvo presente personal de la división de delitos económicos que ya se ha retirado del lugar y ahora lo que entendemos es que esta camioneta continúa detenida en el lugar producto del hallazgo que se ha originado y fundamentalmente a la espera de la intervención policial para continuar avanzando con esta situación que se ha dado producto, decíamos, del hallazgo por parte del personal del puesto de caminero y ahora ya con la intervención de las áreas pertinentes para avanzar con esta situación que se ha dado, que como decíamos, tiene que ver en principio con el descubrimiento dentro del vehículo y portación por parte de las personas que viajaban en esta camioneta, decía con anterioridad, de dinero en efectivo, una importante suma joyas, no nos han especificado qué cantidad, y también pastillas, fármacos por lo que decíamos que se ha dado intervención a la fiscalía en turno para poder avanzar con esta situación y y y y Gracias por ver el video.